¿Qué tal amigos? Seguimos todavía en el transcurso de esta bonita tarde, esto es la cobertura del Colonia Hell and Heaven 2016, estamos con una banda que acaba de rockear nada más y nada menos que en el escenario principal, en uno de los escenarios principales llamado Hell, ellos son Supremacy que vienen desde Colombia, ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Hola chicos, ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Qué tal ustedes? Súper bien, súper contentos, nos acabamos de bajar de la tarima hace muy poco, pero pues con toda la energía y toda la actitud, muy contentos. Muy bien, quizás algunos todavía nos terminan de familiarizar con la música de Supremacy, entonces para que cuaje nada más este asunto, denos un poquito de semblanza sobre la banda. Claro que sí, mira, Supremacy es una banda colombiana, orgullosamente de hard rock, de rock melódico, fue fundada en 2009 y desde ese momento pues empezaron a salir cosas muy interesantes dentro de nuestro género, ¿no? Además pues digamos que contamos con la fortuna, con el orgullo de ser de las pocas bandas colombianas latinoamericanas del género y pues tuvimos la oportunidad de abrir grandes conciertos con nuestro producto abriendo a Baron Rojo, a Cinderella, Scorpions, Extreme y pues ha sido hasta ahora un pues un viaje muy muy enriquecedor, muy interesante y pues nada, imagínate ahora Hell and Heaven. Claro que sí, hablemos un poquito de este viaje, primero que nada, ¿Cómo fue el acercamiento hacia el Hell and Heaven Metal Fest? Bueno pues el acercamiento, digamos que ya yo había tenido la oportunidad de participar en la edición del 2014 con otra banda colombiana de rock punk y desde el 2014 me enamoré del festival, ya pues yo volví a Supremacy, empezamos como a hablar y pues nuestro press manager en Colombia empezó a hacer toda la gestión nuevamente, digamos que pues a raíz del nuevo disco que lanzamos el año pasado que se llama Leaders, como que tuvo la acogida que esperábamos no solo en Latinoamérica sino en Europa, digamos que las puertas abrieron allá, sí, afortunadamente logró posiciones importantes en rankings de conteos de discos de metal, de rock, estuvimos en la cuarta posición en un chart de los discos del año en Europa por encima de Motorhead en el cuarto puesto, entonces pues eso como que empezó a fluir y todo el cuento, entonces digamos que gracias a eso se empezaron a abrir las puertas no solo pues aquí en el Hell and Heaven sino pues en otros festivales latinoamericanos y pues en nuestro país, en Colombia y ya después de eso pues concretamos la fecha acá y muy contentos de estar acá. La actitud de la gente fue increíble cuando llegamos a tocar había muchísima más gente de la que esperábamos y más o menos a mitad del show estaba Paul, él es el lugar, la gente respondió una cosa impresionante, estamos muy contentos y nada pues de hecho a Paul ya tiene nuevo sobrenombre, ahora es el Buki, le mostró el roto del pantalón que se le abrió en medio del show y la gente comprió mucho a los fans, es eso. Muy bien muchachos y algún mensaje que quisieran dejarles en especial a los nuevos fans que acaban de hacer aquí en México, que se integren a la familia y que más. Sí, que por favor sigan el Street Team aquí en México, el Supremacy Street Team México, que se unan a Facebook obviamente, que se unan a nuestras redes sociales, Facebook es la Supremacy, nuestra página, invitados a que la revisen, chequen las fechas, chequen todo el nuevo contenido que estamos subiendo, nuestro Instagram supremacy.band y nuestro Twitter Supremacy Band, entonces pues nada, también pueden encontrarlos en las plataformas digitales, pueden asistir ahí, pueden encontrar nuevo contenido, material, música, videos, entonces invitadísimos a que se unan a la familia de Supremacy. Y compren su disco la verdad, porque vale muchísimo la pena. Señores, muchas gracias por acompañarnos, ellos son Supremacy, yo soy Ludo Alpizar, esto es Frecuencia Metalera, los pueden escuchar a través de la página de Reina del Metal, de verdad muchísimas gracias por su presentación. No, gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo a todos.